¡Ay! Entonces vámonos de aquí, con eso me basta, adelante Reiser. Sin que tú vuelvas conmigo, no te pido cuentas corazón, yo quiero saber quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo lo acepto. Me basta, con el chaco de tu amor, que tú nunca hayas sentido, que nadie me haya querido, que a mí no me importa, no me basta, con el chaco de tu amor. Me basta, con el chaco de tu amor, que te pido cuentas corazón, que nadie me ha perdido, que nadie me ha perdido, que nadie me ha perdido, que nadie me ha perdido. ¡Gracias! ¡Arriba, Puebla! ¡Bravo! ¡Muy bien!